Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico Pues bueno, fíjense que hoy voy a empezar con una reflexión Que pues muchas veces todos nosotros queremos siempre pues que nuestras ideas Sean las que prevalezcan pues en todo momento Pero al final de cuentas el escuchar y el tener paciencia es un don Cuando nosotros pues estamos en nuestra primera etapa de la vida Pues estamos aprendiendo pues realmente como es el mundo Pero cuando ya entramos a lo que es la primaria Pues ya nos enseñan los modales, los hábitos Y posteriormente en la secundaria pues vamos descubriendo que pues hay mucha gente diferente Y en la preparatoria pues ya nos estamos preparando hacia los que quieran tener una profesión Dedicarse a algo y en la universidad pues enseñan sobre la carrera que quieras Pero fíjense que erróneamente pues teníamos esa percepción Y nos hicieron creer un modo de producción pues Semicapitalista, capitalista Con mezclas de socialismo, comunismo Pero al final de cuentas logramos hacer una dictadura perfecta Logramos, ¿por qué? Porque al final de cuentas fuimos y somos parte de ella ¿Por qué? Porque los que gobernaban pues eran las clases aristocráticas, las clases políticas Las clases que tenían venían de origen extranjero Y que tenían como racismo, como clasismo su bandera No me lo van a dejar mentir O sea yo por más que quiero empezar el punto de partida de una investigación De por qué nosotros, la sociedad mexicana y en este caso también el pueblo de México es así Y pues he llegado a la conclusión que nos tenemos que remontar precisamente a el material fotográfico El material cinematográfico, en este caso los videos Y perfectamente ahí encontramos cómo se construyó este modelo Un modelo que pues encontramos en las colonias viejas de la Ciudad de México Todavía en las colonias viejas de las zonas conurbadas del Estado de México En donde pues la aspiración era en este caso volverte profesionista Y trabajar para una empresa o para el gobierno Y tener casas ya preseleccionadas con terrenos y jardín Pero todo a semejanza de la cultura norteamericana Pero ahora sí que al estilo, un estilo muy único de la época de los 50, 60, 70, 80 ¿Por qué? Porque quiero decirles que dentro de lo que he ahora sí observado y recopilado información Fuimos una mezcla entre la rebeldía de los 60, 70, 50, de los 80 todavía Pero fuimos unos excelentes copiadores de cultura Y eso realmente nos hizo ser más clasistas Las personas que escuchaban música en inglés Que se vestían al estilo norteamericano Y compraba productos norteamericanos Y iba a los lugares similares a los norteamericanos Pues eran los que realmente estaban a la moda y los que sabían Y en este caso veíamos al pueblo de México Cuando íbamos de vacaciones, cuando íbamos a algún lado Pues como algo curioso Como algo que pues una extensión de las colonias de la Ciudad de México De las zonas conurbadas que quisimos hacer Entonces esas fotografías, esos videos Nos dan mucho de cómo era nuestra cultura Y cómo la inversión extranjera se fusionó Con ese México, esa cultura Pero al final de cuentas de ahí salió algo muy bueno En este caso artistas, cantautores Inclusive hasta preferencias deportivas En este caso esos programas Los cuales que fíjense que yo en realidad Cuando por alguna razón no iba a la escuela Y de repente prendía la tele Me deprimía, ¿por qué? Porque terminaban las noticias Y de repente salían unos comentaristas Pues tratando temas que pues en realidad Hacían que pues perdieras pues tiempo Y cuando menos te das cuenta Pues ya eran las 12 Ya eran casi la hora de ver el otro noticiero Y pues tenías que regresar a tu realidad Pero eso es algo que yo experimenté Pero lo que quiero decirles es que realmente Esa clase, ese modo de vivir Se quedó precisamente en la clase conservadora Y es lo que se observa en la gente de Frena Aquí ya vamos a hablar sobre ciudades que crecieron En base a la industrialización Porque México tuvo una oportunidad Después de la segunda guerra mundial O durante la segunda guerra mundial Se volvió en el proveedor de los Estados Unidos De materias primas, de vestimenta Pero no lo supimos aprovechar Porque el partido de estado En este caso el PNR Que se transformó luego en el PRI Pues era clasista Era grupos Así como el grupo Atlacomulco Cerrados En donde pues aparentemente había libertad Pero si no pertenecías a ese grupo Pues o a esos grupos Pues estabas en el hoyo Pero fíjense que también La mezcla del socialismo y comunismo Pues está en la expresión En las universidades públicas Donde pues también se fusionaron estudiantes De todas las clases Pero la situación fue Que nosotros nunca dejamos de imitar A lo que sucedía en los Estados Unidos Y sobre todo también tuvimos esa parte Española, europea Bueno, inglesa, francesa En motivo de las intervenciones Pero fíjense que omitimos realmente En nuestra educación Pues lo que es Los sucesos que nos marcaron Y de alguna manera Todo el mundo quisimos desaparecer Ese pasado donde nos invadieron Nos hicieron Nos quitaron nuestros recursos naturales Nos quitaron el 60% de nuestro territorio Y nos surgió un complejo Un complejo que pues Hasta la fecha Lo tenemos Hasta la fecha Podemos todos nosotros Este Experimentarlo Cuando nosotros tenemos contacto Con algún extranjero Sale esa rabia De pues saber Entredicho que pues Nos quitaron Territorio Que nos robaron Recursos naturales Y que no teníamos Ni siquiera la dirección Ni un gobierno Para poder Salir adelante Entonces Nos volvimos Una sociedad En la cual Fuimos indolente No observamos Lo que sucedía Alrededor Nos volvimos egoístas Nos escuchamos Nos volvimos Idólatras Nos volvimos En este caso Las personas Las que estudiaban Las que tenían acceso A ir al extranjero O tenían poder Pues totalmente Unas personas Que querían dominar A las demás personas Eso no fue Lo mejor Que nos pudo haber pasado ¿Por qué? Porque nos sumergimos En una Edad media En la década Pues de los Cincuenta Al dos mil Dos mil Dos mil Dieciocho Las luchas De izquierda En este caso La teoría comunista Lo veíamos Todo muy lejano Lo veíamos Como que no nos podía pasar Como que nosotros Estábamos bien Las personas Que protestaban Pues eran Por los movimientos Estudiantiles En el sesenta y ocho Y pues realmente Nuestro país Estábamos bien Que no No habíamos tenido Conflictos armados Al estilo Nicaragua Guatemala No habíamos tenido Dictaduras militares ¿Por qué creen? Si las hubiéramos tenido Hubiéramos crecido Hubiéramos tenido Una sociedad Pues un poco más 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 Con vista Hacia el pueblo Pero Hasta ahorita Que tuvimos nosotros El Del Primero de julio Del dos mil Dieciocho Nuestra propia revolución Fuimos Capaces de hacer Esa revolución Silenciosa Pero hoy en día Nos enfrentamos A precisamente Ese grupo Que yo les platico Ese grupo Político Ese grupo Económico Ese grupo Que se fusionó Ese grupo Que se incrustó En las ciudades En este caso Capitales Voy a decir En Urbadas En Toluca Que es un grupo Muy fuerte También En Morelia En Tepic En Culiacán En Mazatlán En Hermosillo En Nuevo León En Reynosa En Chihuahua En Torreón Torreón Coahuila Y en este caso Y en este caso Que comparten Una ciudad Lagunera Que se volvió Una ciudad Cosmopolita De dos estados Como el estado De México Tijuana La Paz Entonces Nuestras ciudades Capitales Crecieron Alrededor De esta situación Ahora Nunca vimos El pueblo En realidad El pueblo Pues era Un accesorio Era parte De La riqueza Porque Porque sin el pueblo Quien compraba Los productos Pero El punto Es Una situación Yo quisiera Que Hagamos la reflexión De que Estas personas Han estado Durante Doscientos Dieciséis Años En la historia De México Cuando fue independiente Y anteriormente Cuando fue conquistado México Pues es En este caso La clase mestiza Y que Vieron oportunidades De inversión En México Pero Hay diferentes Clases de inversión Y diferentes Tipos de gente En este caso Pues son Las gentes Que son En este caso Los anglosajones Los irlandeses Que fueron Y pues En este caso Aunque sean racistas Pero ellos Incluyeron Al pueblo Aunque también Hubo mucho esclavismo Pero al final de cuentas Es una sociedad Abierta Y una sociedad Que va Caminando En este caso A la par De una población Pero en México Estamos en pañales En esa cuestión De la democracia Entonces A lo que quiero Llegar Es que Esa gente De frena Esa gente Que crea Movimientos sociales Inexistentes Y los crea Pues es Precisamente Esa clase Que se niega A perder Los privilegios Se niega A que México Realmente Tenga un cambio Y que la población Sea igual Aquí estamos hablando Realmente De que no tenemos Derecha Sino la derecha Es el fascismo Es el racismo Son muchas Muchos factores Que tenemos Que todos Tomar en cuenta Y que No nos estamos Enfrentando No a los Al PRI Al PAN Al PRD Ni a los Expresidentes Como lo quiere Creer Que todavía Tiene mucho poder Cari saludo De la etaria Sino Es un Modo de vivir El cual Tenemos que Erradicar Y que tenemos Que también Convivir Porque tampoco No los podemos Quitar de la paz De México Pero Al final de cuentas El apoyar A los cambios Que está haciendo El presidente Andrés Manuel López Obrador Pues También Debe de haber Divergencia También debe de haber Alguien Que también Diga Que ciertas cosas No están bien Y acuérdense Que todos Crecemos En esta sociedad Donde El cambiar De modelo Económico De modelo Político Cultural Educativo Hasta familiar Hasta religioso Implica Aceptar Que la manera De como vivíamos Estaba mal Entonces Es realmente Lo que tienen Estas personas Y a lo que Nos estamos enfrentando El hacer de ver Que un grupo De personas O el pueblo De México Cambió Y que no quiere Este sistema Económico Y que pues Vamos a llevar A cabo La transformación Se quiera Se quiera o no Pero Estamos inmersos En nuestros propios Mitos Y leyendas Y nuestros propios Complejos Que Lo que tenemos Que hacer es Empezar a transitar En la tolerancia Y en este caso Saber escuchar A las personas Porque si no sabemos Escuchar Y nada más Queremos mandar En este caso Queremos que hayan Más apaches Que indios Pues Pero Aquí que creen Hay más indios Que jefes Y los jefes En este caso Pues son muy pocas personas Es una clase Que se está extinguiendo Que ya no Tenemos Realmente Algo en común Con ellos En esa clase Empresarial Que pues Oprimió al pueblo Y que el pueblo Pues realmente Le tiene coraje Realmente Digámoslo así ¿Por qué? Porque Generaciones Y generaciones De gente murieron Y no hubo ningún cambio No hubo nada Pues bueno amigos Esta es la reflexión Yo siento que Lejos de ver El circo Que tiene Frenan Zócalo Lejos de ver Los ataques De estas personas Son las de los Ferris Lecon Hijo Papá De los chayoteros De los medios De comunicación De la derecha El PRI El PAN El PRD Estos señores Que pues en este caso Ya está de moda Tener doble nacionalidad Para ser gobernador En el norte Y que realmente Pues Fíjense lo que son las cosas Pensar de que Quieren En este caso Pertenecer En la unión americana Pero pues no se dan cuenta Que México Conquistó Y está reconquistando Todos los territorios Que perdió Pero Al final de cuentas ¿Por qué? Bueno ¿Por qué les digo esto? Porque todos los estados De la unión americana Que eran nuestro territorio Ya están dominados Por nuestro idioma Nuestras costumbres Y vive mucha gente mexicana Allá Y que tiene lazos Con México Entonces pues Lo que va a suceder Es que Realmente México A la larga Vamos a terminar Conquistando Los Estados Unidos Pero Hoy en día Estamos en un tratado De libre comercio Del TME Donde nos tenemos Que fusionar Canadá Estados Unidos Y México En un bloque comercial Pero Mientras no entendamos Estas reflexiones Que yo les haga No vamos a entender Realmente el cambio Que se quiere hacer Y sobre todo Tenemos que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque Las gentes De la ultraderecha Los conservadores Los chayoteros Los chifís Es una clase Lo pueden ver ustedes En las películas Que había el racismo Y tienen todavía El racismo Y el clasismo Entonces Es a lo que nos enfrentamos Ese racismo Clasismo Y sobre todo Esa intolerancia Que mandaron Hicieron Durante mucho tiempo Y ahorita Que no tienen el control Pues es el problema Bueno amigos y amigas Yo soy Fletcher Del analítico Denle like a mis videos Suscribanse a mi canal Aprietenle la campanita Cada vez que hago un video Y hasta la próxima Espero que les guste Esta reflexión Y nos vemos En el siguiente video